Descarga la app de Dreamviar. Abre la aplicación y accede al canal que quieras. Si tienes unas cardboard o gafas de realidad virtual, pulsa el icono para activar el modo VR e introduce tu móvil. Ahora estás dentro de la experiencia. Mueve tu cabeza para mirar donde quieras. Para tener una experiencia totalmente inmersiva, no olvides tus auriculares.